Por el bravo y su ribera Y otros el polvo maldito Voy a contarles un caso Que en la historia va a quedar A un traficante famoso Lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo Sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo Pagó todo su delito El gobierno americano Mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo Los de la ley eran cinco Llegando al punto preciso Ahí le marcaron el alto Pero rendirse no quiso Y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a cinco Subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname, le gritó ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le digo Ándame y dile a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito La corte La corte ¿Qué quieres que te perdone? Lo basta ¿Qué quieres que te perdone? Lo basta